Respecto a la preocupación que mostraron a empresarios por la caída en obra pública en Torreón que reportó el Observatorio Ciudadano de La Laguna, el alcalde Jorge Cermeño dijo que va a tener que hacer una publicación para que vean con números reales las acciones que se realizaron el año pasado en materia de pavimentación, drenaje, parques y jardines y seguridad pública, entre otros. También señaló que desconoce de dónde sacó el observatorio que hubo una caída del 62% en dicho rubro en la ciudad al ver que durante el 2018 solo se aplicaron 286 millones de pesos en obras, comparados con 761 millones de pesos registrados en el 2017. Pues todo el mundo dice que no hemos hecho nada.